Bueno, veamos primero con las consideraciones generales, básicamente la gestión financiera. Como sabemos, en una empresa hay un conjunto de procesos y componentes, ¿no? Y básicamente la gestión financiera es un conjunto de procesos encargados de planificar, organizar y evaluar los propósitos financieros con el fin de ayudar al logro de los objetivos de manera eficaz y eficiente. En pocas palabras, la gestión financiera interna toda la sala relacionada con el logro, con la utilización y el control de los propósitos financieros. Cuando se habla de gestión financiera, se habla también de la línea de los financieros. Lo que nos está viendo acá es que las miles y la mayoría de empresas peruanas de segmento no suelen trabajar con un planeamiento financiero que es una herramienta básica, al igual que por ejemplo los grupos de casa. Básicamente, la gestión financiera integra cuatro actividades. La primera, como se puede mirar en la diapositiva, es determinar la necesidad de recursos financieros, evaluar recursos económicos y la necesidad de financiación externa. Acá lo que hay que resaltar es que no se trata de que una empresa tome financiamientos, porque sí, ¿no es cierto? Si se toma un financiamiento es porque previamente se ha ido a hacer una análisis de la empresa y con esos recursos se han utilizado para los requisitos dentro de la empresa, obviamente. A veces, muchas veces, los datos o otras instituciones financieras envían cartas a varias empresas donde les aprueban líneas y están preaprobadas, listas, digamos, de diferentes tipos de financiamiento. Entonces, eso es bueno, es saludable para la empresa, pero repito, si no se necesita en ese momento, no solicite un financiamiento. La segunda de las actividades dentro de la gestión financiera es conseguir el financiamiento de la manera más beneficiosa para la organización, considerando los postes, plazos y otras condiciones para actuar. Por ejemplo, con cuáles son las condiciones fiscales y la estructura de la empresa. Por ejemplo, sobre el caso de las condiciones fiscales, si alguna empresa desea hacer una inversión en un activo, por ejemplo, comprarse una camioneta, comprarse un fogón, la mejor opción de sacar esa es financiamiento mediante un leasing particular. Si es que se dispone de efectivo, ¿por qué? Porque al tomar una operación del leasing tiene beneficios para la empresa con créditos vitales, menos recursos a la red, etc. Una tercera actividad dentro de la gestión financiera es utilizar adecuadamente los recursos financieros, incluyendo los excedentes, para mantener una estructura financiera equilibrada y adecuada a niveles de eficiencia y rehabilitabilidad. Lo ideal es que en la medida de lo posible, si las empresas tienen excedentes o a fines de año tienen utilidades, esas utilidades se obligan a repetir, porque es un factor sano para los bancos, la construcción financiera, cuando las empresas solicitan dinero de financiamiento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si debe ser un compromiso de los dueños de la empresa para un aliviar de la misma y siempre con visión de largo plazo. Nadie quiere crear una empresa o un negocio para que solamente tenga una vida útil, digamos, seis meses, seis meses. Y finalmente, la cuarta actividad es realizar el análisis financiero y análisis respecto a la viabilidad económica, financiera y las inversiones. Si una empresa quiere expandir su negocio, quiere hacer cierta inversión, tiene que primero evaluar, hacer un planamiento, hacer un estudio, y en base a ese estudio se agradece la estructura de costo, cuánto de inversión va a necesitar, en qué plazo se va a reformar la inversión, etc. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, porque es importante para la empresa la financiación. Acá en Perú y, bueno, como sucede en otros países, en Latinoamérica y Centroamérica, muchas empresas son reacciones a tomar financiamiento, como la institución financiera, pero en realidad, si tiene recursos que generan la misma empresa, que tiene liquidez, obviamente, en buena hora, pero si tiene la posibilidad de poder financiarse de una manera sana y que ese financiamiento va a permitir a la empresa crecer, ¿cierto?, de crecer el tamaño, crecer el segmento, tener otros parqueados, etc., la construcción, es saludable la construcción mediante un financiamiento. Básicamente lo que es el financiamiento, se utiliza para cuatro factores. Primero, es el capital del trabajo, ¿no?, para obtener la materia, ¿no? El micrófono, por favor, ¿me va a preguntar? Ya, bueno, disculpe, una pregunta, si yo tengo, ok, yo conozco una persona que tiene varias empresas, que se da de chicas o de diez, entonces, toda la tasa que gana la invierte en otra cosa, o sea, no la invierte en la misma empresa, o sea, no es de capital de trabajo, pero saca mucho dinero y se invierte en otros sitios que no tiene nada que ver con la misma empresa. ¿Eso está correcto? Bueno, para compensar, no debería ser así, ¿no?, porque con esos mismos ingresos que hay de utilidad debería comunicarme si con los utilizantes para el mismo crecimiento de la empresa, ¿no? Ahora, no sé, de repente, como pagaron, probablemente eso se salía y debería tener como un precio accionista, ¿no? Pero, bueno, en realidad, lo correcto es que esas utilidades se recibían tan dentro de la misma empresa o formar una empresa quizá como un conglomerado, como me dicen, que son varias empresas pequeñas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también ayuda a los bancos cuando de repente la empresa en un momento llega a tener necesidad de financiarse esa cosa no para los bancos que se revierta como un medio, pero si ven que hay un desvío de fondos como otro concepto en los bancos, suena ser un poco real. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el micrófono? ¿Cuál es el micrófono? ¿Cuál es el dinero? ¿Cuál es el dinero? ¿Cuál es el dinero? ¿No tiene nada que hacer? No, en realidad es normal eso, ¿no? No es saludable para la empresa. Bueno, como comenté, lo primero que suelo utilizar es para capital de trabajo, ¿no? Se mantiene primas, proveedores, servicios, mano de obra. En este caso, obviamente, para una empresa exportadora, se suele financiar, vender líneas de financiamiento desde pre-market, o se parque, vamos a hablar de cómo se generan este tipo de financiamiento, hablar de líneas de... o comprar documentos puntuales como son los forfaites y facturas internacionales de proporción. En lo que son las decisiones de activos, es otro factor importante en donde se suele financiar la empresa. Inversiones de infraestructura, instalaciones, terrenos, edificios, equipos, maquinaria, etc. Vehículos, como es el ejemplo del ISI, por ejemplo. Otro factor como se suele utilizar la financiación de las empresas para innovación y desarrollo tecnológico, diseño y desarrollo de nuevos productos, introducción de nuevos procesos, investigación, etc. Lo ideal es que un intercambio producto que fabrica, como se realiza la empresa, tenga mayor valor agregado y mejor para la empresa, porque hay mayores margen de utilidad, etc. Y aprovechar justamente la línea de financiamiento para utilizar las innovaciones y desarrollos tecnológicos. Nos van a darle mayor valor al producto y a la empresa. Y el cuarto es la estructuración de pasivos. Muchas veces pasa por un mal manejo de la empresa, suele tomar o las líneas que tiene en el corto plazo, las suelen tomar para operaciones de largo plazo. Y finalmente hay un descanso con los ingresos o las obligaciones que tiene que pagar. No se vea. De ese concepto, hay una opción que es refinanciar, tomar toda la deuda de corto, negociar con las instituciones financieras para tomar esa área de corto convertirla a largo plazo y que las juntas obviamente mensuales sean menores y que la ayuda de la empresa se refiria financieramente. ¿No? Bueno, la cuesta de financiamiento más común es fuera de los recursos propios que nos puede poner un licenista. Obviamente están divididos entre los créditos y los que son dentro del sector financiero, el sector financiero regulado. ¿Cuál es la diferencia de utilizar uno del otro? Bueno, primero, si utilizan créditos trabajadores primero, los recursos son muchos más altos. Puede llegar hasta el 600, 800% de la deuda. Todos son de corto plazo. No hay opción o son igualdados trabajadores de tener financiamientos a largo plazo. Se pima el exceso de garantías también y que muchas veces por los altos intereses que les fueran por el 600, 800%, finalmente esas personas que dan esos tipos de financiamiento se llegan a pelear las hipotecas que les voy a pedir por ejemplo como garantía. Entonces, hay que tener mucho cuidado. También hay esa actitud en ese mercado porque obviamente no está regulado por alguna institución, por algún organismo y bueno, se utiliza un saludo cuando hay una última solución. Pero acá lo que pasa es que según los análisis o los estudios que hace ProBus en la materia de la red un 40% de las MIPES en el Perú suelen utilizar financiamiento mediante el crédito extrobancario. Y la otra parte de la Nación y Producción es otro factor porque es una empresa formalizada y tiene bien definidos sus planes de acción pues lo ideal sería el gobierno de la institución financiera. Bueno, dentro de lo que son instituciones financieras ahorita hay un amanecimiento bastante grande, no son las empresas de los bancos, están las cajas, están las empresas de microcréditos, etcétera, que son regulados y que las casas de todas las empresas no van a dar a las que cobran los bancos de los bancos y que eso confece el sector financiero en general y está regulado que hay una amplia oferta, en el caso de empresas exportadoras existen productos que son destinados exclusivamente para una empresa exportadora o una exportadora o una exportadora no saben que los costos son menores, las tasas de todas maneras van a ser las tasas que las que uno se utiliza o se financian mediante créditos trabajadores tienen fertilización en todos los mercados en todos los segmentos en todos los tipos de empresas los plazos son más amplos obviamente pudimos tener otras unas que a largo plazo por ejemplo diversidad de productos igual que un sector regulador ¿Alguna pregunta está aquí? ¿Alguna duda? ¿Sí? Desde el punto de vista del negocianismo o de la empresa ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta para que puedan ser digamos a líneas creditivas como instituciones financieras? Primero es que tiene que hacer una introspección digamos igual a la estructura empresarial que tiene sorpresa que básicamente debería estar en tres áreas ¿No? Primero un plan estratégico un plan financiero un planeamiento financiero y una estructura no excepcional y en esos factores son los que después se van a fijar las instituciones financieras cuando presenten ustedes solicitudes y puedan seguir a la carrera dentro de lo que son los planes estratégicos está obviamente la admisión la admisión valores metas objetivos políticas competencias para datos lo que es el plan financiero presupuestos que muy pocas empresas de la micro y pequeña empresas suelen tener los presupuestos proyecciones de ventas de estados financieros y bueno obviamente la herramienta esencial que es el producto de acá y dentro de lo que es la estructura organizacional está la parte comercial la parte de producción administración y una parte financiera también cómo está dividido el departamento cómo están relacionados cuál es la organización está bien definida los parámetros de nada etc obviamente esta es una charla de una gestión financiera básica pero no se puede hablar y esto lo he puesto oído solamente en una positiva que es importantísimo que no se puede hablar de una gestión financiera si la empresa no cuenta o desarrolla un planeamiento financiero con todas sus estructuras las cosas entonces lo que sí le sugiero que en una hora o y media no puede salir y tratar de dar y todo lo que pide esto pero sí le sugiero que utilicen esta herramienta que planeen financieramente en los proyectos que quieren desarrollar o que están desarrollando dentro de la empresa y que profundicen sobre este tema hay muy buenos hilos en internet y organizaciones bastante buenas sobre los dos hombres que están financiando vamos a ver algunas recomendaciones para una buena gestión financiera lo primero es que la empresa debía establecer un cronograma de pagos el hacerlo como un bolino de dispositivo es una manera muy eficiente de llevar un control detallado ¿cierto? de todos los financiamientos que la empresa está tomando las obligaciones que tiene que pagar y en qué plazo tiene que cumplir porque a veces parece mentira que conozco muchas empresas que tienen muchos años funcionando tienen muy buenas líneas crediticias tienen muy buena reputación pero fundamentalmente por un descuido de un préstamo que como una institución financiera la calificación de la norma de ayuda a CPP o a Dx7 y eso le puede dar problemas serios por los demás bancos o incluso con piel de las novalinas con fumar con caja etc entonces es importante que siempre se establezca un programa de pagos no sirve de una forma ordenada y que no es una manera que puede que nunca hubiera no ser repetido que no es una manera que tener claridad de las cuentas es fundamental que dentro de las cuentas que se lleven en el mozo se estima los recursos que las cuentas por cobrar realizar una gestión eficiente entre lo que yo estoy viviendo versus las cuentas por cobrar bueno obviamente a la empresa le conviene que los proveedores pagar los plazos de los proveedores y cuando son que sean en el más corto plazo eso es lo que deberían apuntar en realidad analizar los costos muchas empresas no saben en realidad si están ganando o perdiendo sobre todo las empresas manufactureras que venden su producción local lo guían a exportar no saben si efectivamente están ganando o perdiendo entonces siempre desde el inicio deberían de analizar y contar con una estructura de costos bien definida para que le permita saber exactamente la utilidad que está obteniendo por los productos una cuarta recomendación es identificar la capacidad de endeudamiento es muy usual que a veces las empresas no tienen en cuenta esto y como dije al principio acepta 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 los financiamientos y a veces muchas veces ni siquiera lo destina para el mismo uso de la empresa y finalmente llega un momento en que ya cae en default y no puede cumplir con las obligaciones y ahí vienen los procesos judiciales con estudios financieros etcétera y bueno ejecución de garantías y demás y hacer obviamente un seguimiento permanente deberían tener en las MIP en la pequeña empresa debería haber por lo menos una persona responsable de hacer el seguimiento de la parte financiera de la gestión financiera de la empresa si es una micro o pequeña empresa no deberían estar las responsabilidades en varias personas sino básicamente en una o en dos porque si finalmente si todos somos culpables la culpa es de nadie eso es lo que suele pasar entonces si deberían tener una persona que tenga las responsabilidades bien definidas y que esa persona sea responsable de la gestión financiera en coordinación obviamente con el dueño de la empresa con la gerencia general etcétera preguntas hasta aquí alguna duda al análisis de costos si uno saca un préstamo del banco más o menos las tasas de interés cuáles son para poder establecer bien el análisis de costos a ver obviamente si uno va a tomar un financiamiento el costo del financiamiento debería estar incluido dentro del costo del producto en realidad las instituciones financieras la tasa todas las tasas tienen tasas más que están publicadas en los tarifarios en las instituciones financieras pero eso está en función del tamaño de la empresa y del riesgo que asume el banco en realidad yo asesoro a empresas y vienen y me dicen mira yo tengo mi casa que vale 600 mil dólares y solamente necesito 6 mil dólares para poder hacer una exportación o producir esto que voy a tener una rentabilidad altísima pero esa empresa nunca ha tenido movimiento crediticio digamos entonces mucha gente piensa que el negocio en las instituciones financieras se toma garantías y no es así el negocio es prestar y que se asegure de que ese préstamo va a retornar obviamente con un interés es así los bancos la tasa está en función del riesgo y del tamaño de la empresa a mayor riesgo que asume el banco obviamente la tasa va a ser mayor y los techos están publicados en los tarifarios de cada banco ahora en cuanto a los financiamientos depende mucho por ejemplo si es un capital de trabajo puro versus un financiamiento de pre o post embarque los financiamientos de comercio exterior deberían de ser la tasa debería ser más baja que la de un capital puro ¿por qué? porque usualmente los bancos locales suelen trabajar con líneas de exterior de otros bancos que les prestan y el costo es más cómodo digamos que exceder un capital de trabajo a ver el punto 6 ejecución basada en un presupuesto es fundamental elaborar un presupuesto y establecer metas de ahorro de inversión y límite de gastos sobre los gastos se convierte en una carta de navegación para las finanzas del negocio y el presupuesto de los gastos nunca deben sobrepasar más recursos de los posibles o sea en resumen no hay que gastar más de lo que la empresa puede soportar cumplir lo que se promete y pagar de manera cumplida esto es importante ¿no? porque como repito en el caso de por una dejadez de una empresa que tenía un historial crediticio impecable pues por una dejadez simplemente cayó su calificación y eso no es bien visto para los bancos siempre cuando ustedes negocian con instituciones financieras siempre siempre traten de que los plazos de esos financiamientos calcen con el ciclo de negocio que ustedes tienen porque por ejemplo si ustedes acceden a una línea de financiamiento de 90 días y su ciclo de negocio recuperan el capital a los 120 días van a estar solicitando renovaciones de los financiamientos entonces esto que es lo que tiene consecuencia que los bancos o cajas etcétera no es bien visto por sus áreas de riesgo de que estén solicitando renovaciones entonces siempre procuren de que los plazos de los financiamientos que los tocan las instituciones financieras calcen con el ciclo de negocio de su empresa eso es fundamental y explicarles que por qué necesitan ese plazo si de repente necesitan 180 días bueno explicarles porque ustedes de que reciben la orden de compra mientras que acopian producen y exportan se demoran los 180 días y no es que van a poder pagar los 90 días mientras más transparente seamos todos es mejor para evitar inconvenientes bueno aprovechar las oportunidades de negocio a todos nos pasa creo que a veces siempre salen oportunidades de negocio y que de repente en ese momento no podemos tomar esa oportunidad de negocio e invertir porque simplemente no tenemos liquidez entonces acá en resumen es de que una buena gestión financiera genera liquidez y esa liquidez que puede tener la empresa puede servir para que en el momento cuando se presente alguna oportunidad de negocio se pueda tomar y obviamente rentabilizar más la empresa y competencia inteligente no hay que rebajarse a reducir los precios a menos que sea estrictamente necesario muchas veces pasa de que a veces con el afán de vender uno va reduciendo sus precios va bajando los precios de venta y obviamente al bajar el precio de venta la utilidad del margen de ingreso que tienen es menor entonces no se trata de vender sino que obviamente vender pero teniendo un margen hay que tener cuidado con eso también ¿alguna pregunta? bueno vamos a ver lo que son las etapas del proceso de financiamiento y cuáles son las etapas que se necesitan y las que pasa también las estudiantes financieras para poder desde que recibe la solicitud por parte de la empresa solicitante de crédito hasta que finalmente se aprueba o bueno en algunos casos se suele negar la solicitud de crédito básicamente son siete etapas la primera es la determinación de la necesidad financiera producto plazo y moneda esto obviamente parte de la empresa entonces lo que si les sugiero siempre es que si ustedes bueno si tienen alguna empresa que todavía no ha accedido a financiamientos con instituciones bancarias o financieras en general siempre antes se preparen se preparen como preparense en el discurso que le van a decir a las instituciones financieras con la información que deben de presentar que sus estados financieros estén bien elaborados que los tengan al día que cuenten con la información a la mano como una estructura de costos por ejemplo que sepan bien sus márgenes ¿por qué? porque mientras que más preparados vayan ustedes a negociar o a solicitar una línea crediticia con un banco o instituciones en general más probabilidades de que se las puedan dar tienen obviamente no solamente depende de eso sino también depende de que la empresa tenga un historia crediticio ¿no es cierto? de por lo menos pues dos años no se trata que una empresa recién dos meses formada va a ser una línea de financiamiento desgraciadamente no funciona así pero mientras más más ordenados sean y más se preparen antes de acceder o de presentar la solicitud obviamente es mejor la segunda etapa es búsqueda de análisis de las opciones de financiamiento vamos a ver después un poco más en detalle cada una de ellas la tercera es la selección de la mejor opción ¿no? después de hacer un análisis no se trata de simplemente tomar la primera que tengan a la mano sino evaluar en cuanto a costos agilidades tiempos cercanías etc. ¿pregunta? ¿no? establecer contacto establecer contacto no es cierto completar los formularios y entrega de los documentos evaluación de la crediticia propiamente dicha la aprobación activación de las líneas de desembolso y finalmente cuando ya se lo otorga el financiamiento el pago o repago de la deuda el primer paso la determinación de las necesidades financieras bueno obviamente en las necesidades financieras cuando uno ya determina que tiene una necesidad de poder financiarse dentro de la empresa existen tres variables ¿no es cierto? es la variable plazo la moneda y la variable costo dentro de lo que es la variable de plazo hay que considerar si nuestra necesidad de financiamiento es de corto plazo o largo plazo eso es primordial porque como les comenté al inicio muchos errores y finalmente hacen quebrar a la empresa es de que toman financiamiento de corto para deudas a largo plazo y ese es un error dentro de lo que son antes hasta hace unos 5 o 8 años atrás se solía hablar de una deuda de corto de mediano y largo plazo ahora básicamente se habla de deuda de corto o de largo plazo de corto plazo se consideran las líneas o financiamientos que van desde los 30 días hasta el año como máximo y del año en adelante suelen hablarse de financiamientos de largo plazo otra variable es para qué se quiere el dinero ¿no es cierto? evaluar qué vamos a financiar bueno la variable de corto y largo plazo y la variable de moneda también si son exportadores obviamente ahí tiene que ver también lo que es la diferencia de tipo de cambio es una variable que deberían de tomar en cuenta por ejemplo cuando hubo la crisis yo conozco muchas empresas medianas de que tuvieron llegaron a tener solamente por diferencia de tipo de cambio como 700.000 800.000 soles de pérdida solamente por diferencia de tipo de cambio ¿por qué? porque de repente no tomaron operaciones de forward no tenían conocimiento de ese tipo de productos que existen en el sistema bancario para poder disminuir ese riesgo por tipo de cambio perdón entonces esos factores a tener en cuenta bueno dentro de las consideraciones importantes qué es lo que se va a financiar ¿cierto? se va a financiar activos o se necesita para capital de trabajo si los fondos se van a destinar para financiar activos como por ejemplo maquinaria equipos autos el préstamo debe ser de mediano a largo plazo no van a adquirir una maquinaria que de repente le pueda costar no sé 15.000 20.000 dólares con un financiamiento de 90 120 días ¿no es cierto? lo más sano es pedirlo mediante un financiamiento de leasing o un préstamo o financiamiento de mediano plazo pero nunca utilizar corto plazo los que son capital de trabajo por default van a ser corto plazo y bueno como regla general que fue lo que les comenté hace unos minutos atrás es que siempre los plazos de los financiamientos tienen que casar con su ciclo de negocio es muy importante que siempre negocien y que esos plazos de las líneas que le dan financieras casen con su ciclo de negocio porque si no van a tener problemas ahora otra cosa que suele pasar es que a veces la empresa con los primeros ingresos que tenga utilidades o de repente solicita un financiamiento y con ese financiamiento va y se compra un auto lujoso y no tiene absolutamente nada que ver con la empresa eso pasa cada rato se compra un inmueble o se compra una camioneta 4x4 para el uso personal del dueño y no se destina para la inversión de la empresa finalmente hay problemas y las empresas quiebran entonces bajo ningún punto de vista las necesidades personales o de la empresa que no correspondan a la operación específica que se requiere financiar o sea no se debe incluir o tomar financiamientos para operaciones o para beneficios personales o ajenos a la empresa en resumen ¿preguntas? sí perdón un ratito que te alcancen el micrófono para buenos días retrocediendo un poquito con respecto a la operación forward normalmente esta operación que es a largo plazo debe siempre ser utilizable para para no tomar tipos de riesgo cuando uno hace el tipo de cambio de la moneda a ver las operaciones de forward en realidad no son operaciones de largo plazo suelen ser es más son de corto plazo porque son entre 30 60 90 días depende del ciclo de negocio que tú tengas en cuanto vas a recuperar o recibir los dólares por la exportación que has hecho o el pago si conviene o no utilizarlo siempre en realidad no porque ¿por qué? porque eso depende por ejemplo si hay picos muy seguidos entre un tipo de cambio o sea que baja y sube en periodos muy cortos si sugiere utilizar operaciones de forward pero si hay una tendencia un mercado estable donde el tipo de cambio se mantiene digamos o tiene picos muy mínimos no no se sugiere utilizar operaciones de forward ahora obviamente un tipo de cambio alto le conviene al exportador y ese simple es el conflicto que hay entre el importador y el exportador un tipo de cambio cuando sube el exportador está feliz pero mientras que el importador dice no ¿por qué? porque obviamente necesita más dólares para más soles por dólar para poder adquirir lo que está importando entonces en realidad no es que siempre se debe utilizar el forgo ¿alguna otra pregunta? veamos vamos al segundo paso que es la búsqueda y análisis de fuentes de financiamiento bueno acá en realidad hay dos formas ¿no? una es buscar en internet y descargarse los tarifarios de las estudiantes financieras y ver sacar análisis y ver cuál es la que más le conviene o la otra es simplemente acercarse a las instituciones coordinar y reunirse cara a cara con un funcionario de negocios o ejecutivo de ventas del banco o de la caja etcétera ¿no? ahora ¿qué es lo que aconsejo yo? yo en realidad es primero haga un análisis de los tarifarios seleccionen las que más les interesa y saquen reuniones con esas instituciones financieras para ver qué requisitos les piden etcétera ¿no? ahora si usted o la empresa ya tiene líneas digamos cuentas corrientes con un banco con el banco X pero no tiene financiamiento lo ideal es que su primera opción sea solicitar líneas de financiamiento a través de esa institución financiera con la que tiene por lo menos una cuenta corriente o una cuenta de ahorro ¿no? pero le respito acá básicamente hay dos pasos sugiero primero revisar los tarifarios analizar y en base a eso escoger seleccionar algunas y sacar reuniones ¿no? porque en realidad no hay nada mejor que conversar y conocer al funcionario y en una reunión cara a cara pues este que puedan saber cualquier otra duda o de repente hacer las recomendaciones para que puedan acceder a financiamiento ahora acá sí es importante mencionar de que si ustedes están apuntando a un financiamiento exclusivo de exportación como un pre y post embarque hay que ver porque no todos hablando de bancos bueno las cajas no tienen financiamientos de comercio exterior y yo estoy seguro que en un corto plazo o mediano plazo van a entrar al segmento de comercio exterior pero por ahora las cajas no tienen ese tipo de financiamientos los que no manejan son los bancos y no todos los bancos tienen financiamientos de exportación eso tienen que tener en cuenta ¿por qué? porque al tener al dar un servicio dar financiamientos de comercio exterior ese banco debe tener un equipo un back office gente especializada en comercio exterior porque simplemente comercio exterior es un producto bien especializado en los bancos hay que saber normativas internacionales hay que saber procedimientos etcétera entonces no todos los bancos dan financiamientos de comercio exterior ya eso tienen que tener en cuenta bueno el paso 3 después de haber analizado y decidir si tener las reuniones con instituciones financieras obviamente seleccionar al proveedor con el que se va a solicitar ahora ¿qué es lo que se busca acá? muchas empresas yo conozco grandes o medianas empresas que no se van tanto por el tema de costos de la tasa que es un componente importante obviamente pero a veces se va mucho por la agilidad porque de repente necesitan cuando necesitan el financiamiento una vez que ya tengan una línea aprobada necesitan el dinero para ayer entonces por ahí que de repente compensan que esa institución financiera le pueda cobrar una tasa un poco más alta a comparación de otra que le pueda cobrar una tasa menor pero que de repente se va a demorar 5 o 6 días en desembozar un tipo de financiamiento entonces no solamente es valor del costo que repito es un componente principal a tener en cuenta dentro del financiamiento pero también está la parte de agilidad la parte de tiempo de la empresa ¿no? qué tanto necesitan los fondos el servicio eso es fundamental entonces son variables a tener en cuenta una vez que ya han elegido y ya obviamente han tenido una reunión con esta institución financiera es presentar la documentación ¿no? este si guían al punto ya de presentar la documentación obviamente tienen que tener esta información ordenada y actualizada porque los bancos van a hacer un análisis en base a la información que van a recibir por parte de ustedes entonces hablando de documentación ¿qué es lo que le van a ir entre otros? los principales obviamente los estados financieros de los últimos tres años de la empresa o de los últimos dos años algún estado financiero de corte o situacional los PET de las declaraciones que hace la empresa y hay un informe detallado un informe que todos los bancos lo manejan y que por disposición de la SBS tienen que están obligados los bancos a entregarlo a las personas o a empresas que quieran acceder a un tipo de financiamiento y básicamente ¿qué es el informe? es donde se detallan donde obviamente la persona o empresa que está solicitando el crédito detalla quiénes son sus proveedores quiénes son los accionistas de la empresa con qué instituciones financieras trabajan si es que trabajan con alguna qué líneas mantienen proveedores clientes cuentas por pagar el ciclo de negocio cuánto tiempo se demora en cobrar sus ventas etc. y es una información que lo piden todas las instituciones financieras se adecua a cada una de ellas pero son formatos establecidos por la SBS ahora acá hay una premisa de que como les comenté que mientras más información y mejor elaborada esté el momento de que ustedes le entreguen el file digamos de crédito a la institución financiera va a ser mejor porque el banco va a ver un interés real y una transparencia para que puedan iniciar la evaluación de créditos entonces si pueden sustentar mayores ingresos obviamente presentes en la documentación sin importar el tamaño de los archivos o del file que se vaya engrosando entonces la mayor información es mayor probabilidad de que los bancos o cajas etc. puedan darles líneas crediticias o financiamientos puntuales preguntas aquí alguna pregunta alguna duda la información que solicitan las instituciones financieras la piden por algo obviamente porque va a haber un análisis crediticio que van a hacer en base a eso y qué es lo que necesita saber o por qué piden información las instituciones financieras es primero para saber quién pide el financiamiento conocer cuánto genera ingresos para asegurarse de que el financiamiento que les va a otorgar va a poder ser cancelado por la empresa entender para qué necesita el financiamiento ver la necesidad que tiene la empresa por el financiamiento saber con cuánto se encuentra para respaldar la línea crédito o el préstamo solicitado y conocer si tiene experiencia en el sistema financiero o el sistema crediticio esto es muy importante repito porque usualmente las instituciones financieras piden que la empresa tenga alrededor no todos son iguales de una media alrededor de dos años de operaciones entonces repito no hay forma de que el proceso financiero le pueda acceder un financiamiento a una empresa que recién se acaba de formar no salvo que sean con garantías reales con depósitos en garantía pero no tiene sentido porque si no para qué pedir un financiamiento tuve un caso sin ir muy lejos el día de ayer que me llamó una empresa que había sido formada en el año 2011 y que solamente había hecho una exportación de 2012 hasta el 2014 de 80 mil dólares y esa exportación la única que había hecho la había hecho hace recién un mes de 80 mil dólares de quinoa y tenía dos zonas de compra más que sumaban 160 mil dólares y me dijo estas son mis zonas de compra y quiero financiarme entonces no funciona así porque lamentablemente nadie le va a dar un financiamiento con un historial crediticio que solamente cuenta con una exportación en tres años y que no tiene mayor movimiento entonces siempre si ustedes van a necesitar financiarse tienen que prever de dónde van a sacar los recursos ya no acepten primero sin saber si ni siquiera de dónde van a financiarse entonces es importante prever el paso 5 que es el proceso de evaluación del riesgo crediticio que en este proceso sigue la entidad financiera para aprobar o denear el crédito de la solicitud de financiamiento ¿cuánto tiempo demora? bueno esto en promedio depende de cada institución financiera y depende también de qué rápido ustedes puedan absorber las consultas que les hacen porque una vez que la institución financiera recibe la documentación por parte de ustedes para acceder a la línea de crédito ellos hacen una revisión y casi en la totalidad de casos en la revisión surgen dudas que tienen los evaluadores de créditos entonces y a veces no solamente las dudas sino que también les piden cierta documentación adicional entonces también es importante recalcar que mientras ustedes o cualquier empresa se demore menos en entregarse información adicional que le están pidiendo para la evaluación del crédito la evaluación se dará en menor tiempo desde que presentan o tienen toda la documentación digamos ok conforme para iniciar la evaluación aproximadamente puede ser entre 15 a 20 días no depende de cada institución pero es la media digamos ahora hay muchos bancos también o cajas que tienen autonomía el área comercial tiene autonomía entonces son procedimientos más rápidos de repente no sé un área comercial tiene autonomía hasta 10 mil dólares digamos con un ejemplo eso quiere decir que la decisión de darle financiamiento o no a la empresa básicamente se queda en el área comercial y no pasa un área de riesgos porque siempre en toda institución financiera tienen una división comercial y una división de riesgos entonces ahí es donde entre los dos hay un comité que se conforma de esas dos áreas entre otros y son los que toman la decisión de dar o no una línea crediticia y a veces hay bancos que tienen repito autonomías comerciales nada más y por ahí que de repente el financiamiento se puede dar más rápido acá hay un paso importante que es en esta etapa de evaluación o análisis se divide básicamente en dos etapas bien definidas que son ¿qué es lo que se evalúa? se evalúa factores cualitativos y factores cuantitativos de la empresa dentro de los elementos cualitativos ¿qué es lo que evalúa las instituciones financieras? el perfil personal o sea quiénes son los dueños han tenido problemas en el sistema financiero cumplen sus pagos socios accionistas gerentes y el perfil empresarial obviamente ya no solamente se evalúa la empresa así sino repito a los socios a los gerentes quiénes son tienen experiencia cumplen sus obligaciones todo eso va dentro de los elementos cualitativos y dentro de los elementos cuantitativos ya son cifras ¿no es cierto? y resultados de la gestión básicamente ¿qué es lo que se analiza acá? son los estados financieros un balance general estado de ganancia de pérdidas los ratios etcétera entonces toda esa parte esa análisis que se hace está dentro de los elementos cuantitativos ¿alguna pregunta? ¿cuáles son los elementos de éxito en la consecución de recursos financieros dentro de los que son los factores cualitativos tenemos el nombre de la empresa o grupo económico actividad empresarial a qué se dedica la empresa la historia que tiene la empresa historial crediticio quiénes son los socios la ubicación sede de recursos tiene instalaciones propias tiene oficinas propias son alquiladas etcétera número de empleados los principales activos que tenga la empresa de tener no sé maquinaria equipos etcétera quiénes son sus clientes quiénes son sus proveedores es importante un factor importante que evalúan también las instituciones financieras y obviamente quiénes son sus competidores porque siempre las instituciones financieras cuando evalúan una solicitud de crédito van a comparar a la empresa con el sector entonces por ejemplo si el sector una empresa que exporta quinoa pero acopia simplemente o sea tiene hectáreas digamos que produce y exporta y la media digamos en ese segmento el margen está en no sé 20 25% pero la empresa que está solicitando el crédito tiene un margen de 10 o 5% entonces hay un factor de alarma y no porque tiene un margen tan bajo en relación con el segmento ahora puede haber razones de repente de inversión etcétera que están sustentadas es aceptable para los bancos pero les comento esto para que sepan que siempre la parte del segmento se suele comparar con la empresa que solicita el crédito bueno principales competidores como comenté mercado ¿no es cierto? en caso de empresas exportadoras ¿a dónde exporta? esos mercados tienen un riesgo país por ejemplo ustedes exportan o una empresa que solicita un crédito el 90% de sus exportaciones van digamos a Venezuela es un factor un riesgo país ahí importante ¿no es cierto? entonces eso también tienen en cuenta los bancos si exportan a Nigeria también entonces son factores que tienen en cuenta para la aprobación o el análisis de las líneas las políticas y ventas de compras ¿no es cierto? ¿qué tan rápido recuperan ustedes las exportaciones o las ventas que realizan? son 30 días 45 210 días ¿cuál es la rotación que tienen los inventarios? etc. y dentro de los factores cuantitativos que se toman en cuenta que toman en cuenta las instituciones financieras para evaluar un crédito están como comenté en la balanza general ¿no? conformado por el activo corriente activo fijo pasivo corriente patrimonio etc. los estados de ganancias y pérdidas analizan los ingresos la utilidad que es el margen los indicadores financieros obviamente están los ratios ¿no es cierto? los principales retos de liquidez de endeudamiento de rentabilidad ¿qué tan alto es el apalancamiento que tiene la empresa? ¿no es cierto? está muy endeudada está medianamente endeudada etc. y obviamente el flujo de caja ¿no? suelen pedir un flujo de caja proyectado digamos a un año a 6 o 8 meses usualmente cuando el financiamiento es para un activo fijo ¿no? ¿alguna pregunta aquí? el paso 6 que es la aprobación e implementación del desembolso bueno si la institución financiera aprueba la solicitud de crédito usualmente son líneas revolventes o una operación puntual lo suele confirmar por correo y después mediante una carta ¿no? si lamentablemente se deniega la solicitud de crédito se suele confirmar por una llamada telefónica o por un correo usualmente son los medios cuando utilizan las instituciones financieras y acá hay que tener en cuenta algo usualmente se piden garantías obviamente cuando hayan sido negociadas con las empresas pero una vez que la línea se aprueba hay un tiempo en donde esas garantías tienen que estar constituidas a favor de las instituciones financieras que le dieron los créditos entonces hay que tener en cuenta esos plazos también no es de que el banco o la una caja la aprueba algún préstamo un tipo de financiamiento les envía la carta o la conferencia por correo y al día siguiente ustedes van a poder disponer de esos fondos para el financiamiento del cual solicitaron no es así entonces esos plazos tienen que tenerlos en cuenta y finalmente el último paso una vez que ya se dio el financiamiento es la cancelación de la deuda ¿no es cierto? ya que es importante que siempre como dije al principio es importante que ustedes mantengan una cultura sana de pagos y que los pagos de esos financiamientos o préstamos se hagan en la fecha de vencimiento o antes obviamente pero eso es importantísimo porque la calificación que ustedes deben tener como empresas o personas naturales la que debemos tener todos es estar normal porque eso no va a permitir acceder a fuentes de financiamiento ¿alguna pregunta? a ver vamos a poner a hablar de algunas consideraciones importantes a tener en cuenta bueno lo principal ya lo hemos mencionado varias veces nunca finaliza activos equipos con operaciones de corto plazo nunca se debe desviar utilizar fondos no es cierto para fines personales o ajenos a la empresa otro es que los sustentos de los financiamientos deben ser los que efectivamente se utilizan en el negocio eso lo vamos a ver más adelante específicamente cuando se habla de financiamientos de exportación como pre embarque o post embarque y como les comenté que los plazos máximos de los financiamientos aparte de calzar con el ciclo de negocio sean de corto o largo plazo si es de largo plazo el financiamiento que ustedes solicitan obviamente eso debe calzar con el flujo que ustedes han proyectado cierto porque para eso presentan un flujo para eso se prepara para que los plazos de las cuotas que tengan que cancelar si es en cuotas el financiamiento a mediano plazo calce con los ingresos que ustedes van a tener en esas fechas ya eso es importantísimo también cuáles son los factores o situaciones que pueden descalificar a un solicitante no es cierto sea persona natural o persona jurídica como sujeto de crédito porque los bancos cajas etcétera o microcréditos pueden denegar algún tipo de financiamiento primero es por tener registradas deudas morosas en las centrales de riesgo recuerden que todos como persona natural si en caso sea por un financiamiento natural tenemos gratis la opción de poder solicitar un informe comercial entonces en Infocorp van a cualquier las oficinas de Infocorp que hay una en San Isidro me parece que es la más conocida ustedes van presentan su DNI y ellos están en la obligación una vez al año que es gratuito de poder entregar un informe comercial y que ustedes puedan monitorear cómo están descalificados en el sistema financiero por ejemplo otras situaciones en las que pueden llegar a descalificar al sujeto de crédito es mantener créditos castigados ¿no es cierto? en cobranza judicial vencidos o refinanciados en el sistema financiero eso tiene que ver directamente también con los pagos o no de las deudas que se reportan en las centrales de riesgo está clasificado en las centrales de riesgo de la SBC como crédito deficiente dudoso pérdida ya pérdida es cuando ya finalmente la entidad financiera declara ese financiamiento que dio como pérdida porque ya es irrecuperable obviamente hay un proceso judicial o suelen vender esas deudas a otras empresas que se encargan de hacer la cobranza explícita de ese financiamiento si es que los socios o accionistas o dueños de la empresa tienen cuentas corrientes o tarjetas de crédito anuladas por ejemplo si la empresa presenta protestos de pagarés o letras de cambio sin aclarar otro factor es que si es que los representantes legales con malas referencias comerciales antecedentes penales o requisitorias policiales también no van a poder acceder a financiamientos otro es no contar con la documentación solicitada por la institución financiera recordemos acá que tiene que haber un proceso en donde se tiene que preparar hacer una distribución digamos dentro de la empresa prepararse tener la documentación lista para poder acceder a los financiamientos o al momento que presenten la solicitud ¿alguna pregunta? ahora vamos a hablar de los financiamientos de exportación y antes de hablar de los financiamientos de exportación obviamente son exclusivamente para una empresa exportadora así me gustaría hacer un mapeo de todos los productos y servicios disponibles para una empresa que sea una empresa exportadora o una empresa importadora dentro de los productos bancarios exclusivos de comercio exterior se dividen básicamente en tres o cuatro segmentos el primer segmento son los medios de pago ¿no es cierto? los financiamientos propiamente dichos y las garantías dentro de los medios de pago están bueno la transferencia internacional ¿no es cierto? que es para ventas a cuenta abierta están las cobranzas simples están las cobranzas documentarias que estas a su vez pueden ser avaladas o no y está el crédito documentario o la famosa carta de crédito esos cuatro son medios de pago ¿no es cierto? que están disponibles para una empresa exportadora o importadora dentro de lo que son los financiamientos obviamente se dividen en dos los financiamientos de exportación y los financiamientos de importación de los financiamientos de exportación los más conocidos es el pre embarque el post embarque el forfeiting y el factor internacional de exportación son los financiamientos de exportación y dentro del financiamiento de importación que otorgan las entidades financieras es el financiamiento de importación tal cual que básicamente viene a ser el capital de trabajo para una empresa importadora ahora acá dentro de lo que es el financiamiento de importación podríamos agregar en todo caso un leasing en proceso un leasing de importación no sé si han escuchado hablar de eso por ejemplo si ustedes tienen una empresa textil ¿no es cierto? y quieren comprarse una máquina de bordado por ejemplo y ustedes conocen de una empresa no sé en China o en Alemania que tiene una máquina usada o de repente una máquina nueva pero a un buen costo ustedes puedan solicitar un leasing de importación a un banco para que por intermedio de ese leasing puedan ustedes traer su máquina entonces que calciaría en todo caso por un momento nada más con un tipo de financiamiento de importación que es una buena opción y de que son las garantías las garantías se dividen en dos en las garantías internacionales y las garantías locales dentro de las garantías internacionales que ofrecen los bancos están las cartas de crédito stand-by o stand-by a secas y las garantías a premiar y creimiento básicamente es lo mismo sino que se diferencian cuando se utilizan para operaciones cuando alguna empresa de otro país quieren ingresar digamos a un concurso una licitación pública para hacer una obra de un puente de una carretera etc y dentro de las garantías locales tenemos las famosas cartas fianzas ¿no es cierto? que dentro del universo hay diferentes tipos de cartas fianzas que otorgan los bancos pero las que son seleccionadas para que calzan dentro de operaciones de comercio exterior sería para DROVAC para la restitución de derechos ¿no es cierto? la carta fianza que pueden emitir los bancos para el IGB también para la evolución del IGB y las cartas fianzas de aduanas que básicamente es para despacho anticipado que inclusive es una fuente de financiamiento porque le permite a ustedes importar una maquinaria por ejemplo o algún tipo de bien disponer de esa maquinaria sin pagar los derechos arancelarios o el IGB de cuarto al arancel que tenga esa maquinaria en ese momento hasta después de un plazo entonces es un mecanismo también no solamente de garantía sino también de financiamiento y podríamos mencionar acá las operaciones de forward digamos swaps es algo más complejo ya que son solamente las utilizan las medianas empresas pero podríamos abrir otra ala digamos que son las operaciones por cobertura por riesgo cambiario que estaría dentro del forward ahora estos productos repito son los productos exclusivos para una empresa exportadora o importadora pero eso no quiere decir que la empresa pueda tener otro tipo de productos o servicios con ese mismo banco puede tener una línea de descuento de letras locales puede tener una línea de confirmen puede tener una línea de capital de trabajo puro puede tener una línea de fianzas para de seriedad de oferta etcétera entonces esto no quiere decir que la empresa no puede tener otros productos bancarios repito solamente me estoy centrando en los productos bancarios que son destinados para una empresa exportadora o importadora ¿ya? ¿alguna pregunta alguna duda aquí? sí acabo de mencionar el leasing de importación ¿no? ok yo he hablado con gente que quiere comprar afuera maquinaria y el problema es que el banco pide que alguien revise la máquina usada o nueva bueno nueva no tanto pero usada entonces que la revise acá en Perú y parece que no autorizan a una supervisora así como SGS inspectoras esas para que vaya a inspeccionar la máquina y avale que la máquina está en buena condición la cargan la embarcan y ya se pagó allá pero no funciona en el a la hora de la mecánica de hacerla funcionar no funciona no sirve el financiamiento este que le digo ¿usted tiene alguna idea de eso? sí a ver en realidad gracias por su pregunta lo que es el leasing me parece raro de que un banco solicite una inspección ya en destino si uno quiere mitigar el riesgo lo solicita una inspección en origen antes de que sea embarcada la maquinaria que no es yo conozco bancos porque he trabajado muchos años en bancos y no es que siempre pidan ese tipo de certificado pero si algún por algún motivo lo pide el certificado la inspección se tiene que hacer en origen antes de que llegue antes de que sea embarcada la maquinaria y puede hay muchas empresas certificadas como SGS Cotecna este buroberitas y hay un par de empresas más grandes que son en caso que sea de China me llama la atención de que sea acá en origen ahora la responsabilidad de si la máquina funciona o no en realidad es de la empresa que está solicitando el leasing de importación por una sencilla razón porque esa empresa es la que contacta o sea el banco no es que va a contactar a la empresa que está vendiendo o que fabrica esa maquinaria y decirle dame las características de la maquinaria cuánto me vas a cobrar si esto calza con lo que yo necesito acá en mi empresa no toda esa negociación la hace el cliente o empresa que está solicitando el leasing de importación entonces esa responsabilidad si cae en la empresa que está solicitando repito y una forma de mitigar el riesgo si es solicitar un certificado de inspección pero en origen no en destino porque en realidad no tiene sentido para eso ¿alguna otra pregunta? lo que pasa es que las garantías dentro de los productos bancarios las garantías se dividen en garantías internacionales las garantías internacionales la más famosa es la carta de crédito stand-by que es una garantía como una carta fianza una carta fianza es una garantía local digamos ¿no es cierto? pero un stand-by es una garantía internacional que solamente la puede dar un banco de afuera a solicitud de un tercero para avalar o garantizar cualquier tipo de operación no solamente operaciones de comercio exterior sino una inversión en maquinarias una línea de financiamientos pero son que es son internacionales porque la garantía se emite ¿no es cierto? en otro país y el beneficiario está en otro país por ejemplo una forma una forma sencilla acá se suele utilizar mucho por ejemplo ustedes saben que Ecuador es uno de los principales usos comerciales del Perú entonces hay muchas empresas peruanas o ecuatorianas que quieren poner una subsidiaria en Perú si yo soy un exportador que exporto bastante Ecuador y quiero tener una oficina de representación en Ecuador poner una subsidiaria ok yo voy y mando un personal ¿no es cierto? contrato gente y constituyo mi empresa en Ecuador pero esa empresa como es nueva no va a poder acceder a un línea de financiamiento porque es nueva entonces ¿qué es lo que hace? la matriz de acá de Perú a través de su banco emite un stand-by una garantía internacional a favor de un banco en Ecuador para que ese banco le dé una línea de crédito inmediatamente a esa empresa la garantía viene a través de la empresa de Perú pero por atrás de su banco ¿no es cierto? entonces esa es una carta de crédito stand-by por ejemplo que respalda facilidades crediticias que se utiliza mucho entonces claro recordemos que el solicitante ordenante de la carta de crédito o de la carta de crédito o del stand-by es el ordenante o sea el emisor y eso se lo ordena su banco local y es el banco local el que va a emitir esa carta de crédito stand-by o stand-by ahora obviamente para poder emitir esa carta de crédito stand-by esa empresa ordenante tiene que tener una línea aprobada con su banco local porque hay un riesgo ¿no es cierto? o sea no es que yo voy y le digo emitirme un stand-by de 200 mil dólares a favor de tal empresa no o sea sí lo puede hacer pero primero ese banco me va a evaluar a mí y me tiene que aprobar una línea crediticia para emitir un stand-by porque hay un riesgo que está asumiendo el banco ¿alguna otra pregunta? sí, perdón sí sí, es de banco a banco ahora el beneficiario puede ser un banco cuando respalda facilidades crediticias de hecho tiene que ser el banco del beneficiario digamos el stand-by o puede ser directamente una empresa ¿no es cierto? en realidad el stand-by es una garantía internacional que se puede utilizar para cualquier tipo de negociación en realidad es bastante es bastante importante puede como repito puede respaldar varios tipos de financiamientos en el caso por ejemplo cuando se hace la carta crédito esto es siempre y cuando sea negociado entre el exportador y el importador o sea me refiero en el caso de que bueno sea primera vez que exporte ya entonces para tener la garantía que el cliente va a pagar lo recomendable sería una carta crédito en el principio claro hablando de los medios de pago sí, efectivamente el medio de pago más seguro es la carta de crédito ahora la carta de crédito obviamente siempre la va a emitir el importador a través de su banco no existe una carta de crédito que la emite el exportador y lo otro es que en realidad no es de que si uno recibe una carta de crédito el pago está asegurado eso no es así tampoco ¿por qué? porque para que el pago esté asegurado tiene que cumplirse las condiciones y términos que están en la carta de crédito entonces no es que yo reciba una carta de crédito y ya tengo el pago asegurado vas a tener el pago asegurado de la exportación que has hecho sí pero siempre y cuando tú cumplas con las condiciones los plazos términos que están dentro de la carta de crédito ¿y el pago se realiza realmente una vez que llega a punto de embarque? no necesariamente no necesariamente porque eso depende de la forma de pago si la carta de crédito es a la vista y es confirmada o es diferida ya es un tema mucho más amplio pero en realidad no depende porque si es una carta de crédito a la vista confirmada y el exportador presenta los documentos conformes el banco los revisa su banco y está conforme al tercer día o al quinto día máximo hábil ya el banco debería pagar la exportación así la mercadería está en tránsito ¿el costo de la carta de crédito ¿de qué depende? a ver primero para comenzar si es una empresa nueva y está trabajando con algún banco el banco le va a cobrar sus comisiones usuales que están publicadas en el tarifario si es una empresa que ya viene trabajando varias operaciones de cartas de crédito puede negociar con su funcionario de negocios que le dé comisiones especiales ahora la media en cuanto está para una carta de crédito de exportación o sea tú como exportador el aviso puede estar alrededor de 80 dólares la comisión de negociación está alrededor de 0.35% más o menos del importe de la factura más portes de SWIFT si es diferida hay un gasto de comisión de diferida si hay discrepancia etcétera pero la media es esa ¿alguna otra pregunta? sí una pregunta sí buenos días para lo que es la transferencia internacional ¿qué requisitos tengo que tener presentar al banco y qué garantías tengo que presentar al banco también para poder estar seguro que voy a tener una transferencia segura? ¿para una transferencia internacional? para una transferencia internacional es un servicio no hay una garantía que da por medio del banco dentro de lo que son los medios de pago las transferencias internacionales cobranza simples y cobranza documentaria es un servicio que dan los bancos los bancos no sumen ninguna responsabilidad simplemente hacen la gestión de cobranza en el caso de las cobranzas por orden del cliente del exportador en el caso de la carta de crédito si es de importación si necesita una línea crediticia que tiene que tener el importador con su banco dentro de las cobranzas simples y de cobranzas documentarias si es que el banco del importador agregue el aval que es otra opción que es muy poco se utiliza y que tiene el mismo peso de una carta de crédito si se necesita obviamente que el importador tenga líneas con su banco local pero volviendo a la transferencia es un servicio no necesitan tener una línea crediticia si usted quiere hacer una transferencia o el pago de una importación que ha hecho va a cualquier banco y en un formulario le explican las comisiones que la que va a estar sujeta deposita la plata y hacen la transferencia y si usted va a recibir de una exportación que ha hecho igualito o sea usted le da la coordenada de pago va a un banco por ejemplo tiene cuenta no sé con el banco X va a su funcionario y le dice quiero que me den las coordenadas de pago el banco le va a decir dile a la que te está pagando que paga este banco intermediario no es cierto tiene como beneficiar al banco de crédito mi cuenta está y es un servicio no necesita tener línea ¿alguna otra pregunta? buenos días buenos días me gustaría su opinión sobre cómo se está manejando el comercio exterior con Venezuela aún tengo clientes en ese país sí lo que pasa que el riesgo país dentro de los riesgos que se manejan obviamente es riesgo comercial riesgo país etcétera riesgo estructural del riesgo país el riesgo que tiene Venezuela es alto al igual que otros países en la región por ejemplo Ecuador ¿qué es lo que pasa con Venezuela? que Venezuela tiene CADIVI que es una cámara de compensación entonces todo ingreso salía de divisas tiene que ser aprobado previamente por esta cámara que es un organismo estatal y hace como dos o tres años hubo una una ola gigantesca digamos de fraudes porque comenzaron querían sacar desviar fondos de Venezuela y comenzaron a emitir cartas de crédito bajo el convenio Aladi por ejemplo entonces a veces exportaban había empresas peruanas que se prestaban o personas inescrupulosas que por ejemplo exportaban polos y eran simplemente retazos de tela nada más con la condición de que la plata salga pero el riesgo país es alto si va a trabajar una operación de carta de crédito se sugiere que sea a través de un banco americano confirmador o bajo el convenio Aladi pero las transferencias órdenes de pago bajo el convenio Aladi ya no están el banco BCR las ha anulado por ahora ¿alguna otra pregunta? bueno lo que vamos a tocar ahora básicamente son los financiamientos de exportación yo me comprometo no sé otra vez porque yo he dado también charlas exclusivamente sobre los medios de pago que es algo muy interesante también es mucho más amplio y es otro tema pero lo que vamos a centrarnos ahorita es ver los financiamientos de exportación bueno los financiamientos más conocidos de exportación como dije está el financiamiento de pre embarque y el financiamiento de post embarque como su nombre lo dice ¿qué es lo que finanza el pre embarque? que es el banco hablo de bancos aquí porque las cajas y otras instituciones financieras de ese tipo no están dando no trabajan financiamientos de comercio exterior por eso acá si hablo específicamente de bancos es cuando el banco les da un financiamiento desde que ustedes reciben la orden de compra ¿no es cierto? del importador hasta que realizan el embarque o sea en resumen les va a servir para producir lo que ustedes tengan que producir les va a financiar para comprar lo que ustedes van a exportar si es que son traders digamos esa es la etapa de financiamiento pre embarque y usualmente se suele financiar entre digo usualmente porque es la media entre el 70 y el 90 entre 70 y el 90% de cada orden de compra ¿por qué? porque sencillamente los bancos no financian utilidad ¿ya? entonces porque se estaría financiando el 100% de cada orden de compra que ustedes como exportadores reciben y estaría financiando la utilidad obviamente entonces usualmente el porcentaje de financiamiento entonces es el 70 y el 90% ¿de qué depende el tamaño de la empresa el riesgo que esté asumiendo el banco por ese financiamiento? y el financiamiento post embarque bueno que no se nota mucho ahí es como su nombre lo dice ¿qué cosa es lo que le va a financiar el banco? es una vez realizado el embarque hasta que reciben el pago por parte del importador que puede ser pues no sé pues depende de las condiciones que ustedes negocian puede ser 30 días de la fecha de embarque 60 días 90 días o inmediatamente contra embarque no lo sé pero básicamente el pre y post embarque son los que más utilizan en el comercio exterior y depende del ciclo de negocios que ustedes necesiten y igualmente en el financiamiento post embarque se financia entre el 70 y el 90 95% ¿por qué es un poco más alto el porcentaje de financiamiento en el post embarque? porque el riesgo es menor ¿no? porque ya hay un embarque que ya se hizo y que en teoría el pago debería de venir entonces por eso es que se suele financiar un porcentaje más alto que al de comparación de un financiamiento de pre embarque ¿ya? bueno el concepto como lo mencioné es el financiamiento que otorga hablando de pre embarque el financiamiento que otorga el banco u otra institución financiera bueno acá hablamos de bancos nomás salvo que sea una entidad del extranjero a su cliente para la compra o producción de mercadería que va a ser exportada ¿cuáles son las consideraciones generales acá a tener en cuenta cuando uno solicita una línea de financiamiento de pre embarque? es que se estructuren bien las líneas ¿no es cierto? con los plazos repito acá los plazos son importantes ¿por qué? porque de repente el banco les puede decir mira te ha probado una línea de financiamiento de pre embarque de máximo 60 días y ustedes se demoran 120 días mientras que producen su mercadería y hacen la exportación o saquen barque no tiene sentido ¿no es cierto? porque como les comenté van a estar renovando las líneas y eso no es bien visto por los bancos entonces cuando negocien explíquenle bien a los bancos que necesitan 120 días por esto por esto por esto porque yo me demoro en producir mis polos unos 60 días ¿no es cierto? entonces si le explican los bancos van a entender y les van a dar el plazo que ustedes necesitan en realidad para poder financiarse el porcentaje que repito es entre 80 70 90% ya les expliqué por qué y dependiendo mucho de la evaluación crediticia que haga el banco de la empresa para un financiamiento de preembarque lo más probable es que es una empresa pequeña o mediana empresa pida como garantía entre otras usualmente pero lo que suele pedir es la póliza Cepimex ya no sé si han escuchado hablar de la póliza Cepimex pero básicamente ¿qué cosa es? es fondos que los destina el Estado a través de Cofide que el administrador es ECRES que básicamente es la función es de que ayudar a las pequeñas y las micro y pequeñas empresas a acceder a financiamientos ¿qué es lo que consiste? es una garantía que le da CECRES al banco donde le cubre el 50% de cada financiamiento que los bancos le den a las empresas exportadoras entonces si el banco le da una línea un financiamiento de 100 mil dólares el 50% de ese financiamiento va a estar coberturado para el banco a través de la póliza de Cepimex el Cepimex solamente funciona para financiamiento preembarque nada más no respalda cualquier otro tipo de financiamiento eso es importante y que hay un sobrecosto sí porque el costo del Cepimex es el 0.35% por trimestre de fracción más IGB del financiamiento pero los bancos cuando dan financiamiento preembarque dependiendo del tamaño de la empresa repito si son pequeñas y medianas empresas suelen pedir como garantías el preembarque es bastante usual ¿cuáles son los documentos que solicitan los bancos como garantía no garantía no utilicemos la palabra garantía sino que ¿cuál es el sustento que piden los bancos para poder desembolsar un financiamiento de preembarque? una orden de compra ¿no es cierto? una orden de pedido un contrato ¿no es cierto? una carta de crédito ingresada y no negociada aquí hago referencia con negociados ustedes como exportadores que reciben la carta de crédito pero obviamente no han hecho el embarque no han presentado documentos eso me refiero perdón eso me refiero a que sea una carta de crédito no negociada no existe el financiamiento preembarque contra factura de exportación ¿no es cierto? porque eso no existe porque si hay una factura de exportación es porque el embarque ya se hizo entonces ¿qué respaldaría ese documento? sería un post-embarque ¿ya? una vez que los bancos tienen ya aprobada una línea de financiamiento de preembarque por cada operación usualmente lo que se suele pedir es la carta de cliente solicitando el financiamiento ¿no es cierto? firma el pagaré firma su contrato de advance account dependiendo del banco y tiene que presentar el sustento de la exportación como repito una orden de compra la carta de crédito que ya está ingresada en el banco una orden de pedido etcétera contra esa documentación y teniendo la línea habilitada y aprobada el banco le va a desembolsar el porcentaje que está establecido en la línea que recordemos que no es del 100% ahora de eso he visto casos muy puntuales en donde se suele muy muy puntuales donde tal vez el banco si financia el 100% del pre-post-embarque pero usualmente lo dan cuando son empresas corporativas ¿no? empresas bastante grandes que tienen una espalda financiera fortísima ¿no? pero son salvos muy muy puntuales repito ¿alguna pregunta aquí? bueno este es un ejemplo de cómo los bancos plantean unas líneas de financiamiento en este caso por una empresa corporativa por ejemplo es línea de financiamiento de exportación pre-embarque no es cierto se financia hasta el 85% del importe de las órdenes de compra y hasta el 90% del importe de la carta de crédito la tasa que acá no es tasa se habla de spread mínimo en realidad está mal la tasa de su spread ¿no es cierto? es el porcentaje mínimo que va a ganar el banco digamos por cada financiamiento y el plazo máximo por operación eso depende del ciclo de negocio ¿no es cierto? en este caso el ejemplo que estoy poniendo es que el banco ha aprobado una línea de financiamiento de pre-embarque hasta 120 días si ustedes necesitan solamente 60 días pueden pedir a 60 días ¿no es cierto? pero el plazo máximo en este caso son 120 días ¿alguna pregunta aquí? ¿alguna duda? ¿alguna duda? era 3.35% pero en el slide anterior se ve que es 3% spread dicen ¿podría decir eso? sí, no lo que pasa es que como comenté el spread mínimo es el spread que va a ganar el banco por el financiamiento es lo mínimo que va a ganar el banco pero eso no tiene nada que ver con la carta de crédito la carta de crédito es un medio de pago ¿no es cierto? hemos hecho medio de pago financiamientos y garantías lo que estoy hablando es el financiamiento pre-embarque que está dentro de financiamientos la carta de crédito tiene sus propios costos este es un spread que se basa al financiamiento no sé si me dejo entender ¿sí? ¿alguna otra pregunta? ¿el mínimo que se cobre el banco es el 3% eso está dependiendo del tiempo que transcurre el pre-embarque digamos a los 60 días sigue el 3% ¿ha pasado los 120 días? ya el spread que yo estoy poniendo acá es un ejemplo ¿ya? hay que saber diferenciar cuando uno da un financiamiento por ejemplo si yo soy un banco y te voy a dar una línea de financiamiento de pre-embarque tú tienes una probada y me presentas tu orden de compra que acá recibe porque vas a exportar un contenedor de polos y es por 100 mil dólares ¿cierto? yo te voy a financiar a ti el 80% entonces te voy a desembolsar 80 mil dólares en ese momento tú tienes que negociar la tasa que te va a cobrar entonces si hablamos de tasa yo te puedo decir mira este financiamiento te voy a cobrar 16% al año esa es tasa el spread se suele utilizar ya son términos internos de banco que acá en realidad que yo voy a mencionar tasa pero el spread es cuando yo como funcionario de negocios dentro del banco digo yo por esta operación como banco no puedo ganar menos del 3% que está incluido dentro del 16% que te estoy cotizando a ti ¿ya? entonces cuando de cara al cliente se habla de una tasa de una TEA una tasa efectiva anual ¿no es cierto? que los intereses se calculan el vencimiento ¿ya? pero me refiero o sea muy aparte de la tasa anual si entra el vencimiento claro o sea si tú pactas 120 días y al día en que tienes que vencer la operación no cancelas si a partir del día siguiente llega un interés moratorio y compensatorio que la tasa no es 16% sino la media entre los bancos está alrededor de 20 y tantos por ciento obviamente si es mucho más caro ¿alguna otra pregunta? ahora toquemos el financiamiento post-embarque que es el segundo financiamiento que hemos utilizado para una empresa exportadora bueno ya hablamos de la definición ¿qué es lo que va a financiar? es el financiamiento que otorgan los bancos una vez realizado el embarque hasta que ustedes como exportadores reciben la plata por parte del importador tanto los financiamientos de pre como post-embarque son operaciones de corto plazo ¿no es cierto? no suelen excederse los 360 días usualmente la media llega hasta 180 días en este caso 180 puede ser hasta 210 inclusive lo máximo lo máximo podría ser incluso hasta un año un financiamiento de post-embarque pero eso para que un banco pueda otorgar o aprobar una línea con ese plazo tan largo es porque son empresas solamente corporativas porque está bien sustentado pero la media digamos que va entre 120 y 180 llegando hasta máximo 200 días por operación bueno acá lo importante esto es muy parecido a lo del pre-embarque ¿no es cierto? los ciclos los plazos tienen que calzar con el ciclo de negocio por ejemplo si ustedes se realizan el embarque y la línea que le ha aprobado el banco es de 40 días de financiamiento como post-embarque por el pago lo van a recibir a los 90 días hasta haber realizado el embarque obviamente hay un descalce ¿no es cierto? entonces eso debe negociar con los bancos para que el plazo no sea a los 40 sino a los 90 días porque si no no van a poder pagar esa exportación o van a tener que utilizar recursos de corto de caja de la empresa que no están destinados para esa exportación y cancelar el financiamiento entonces repito la importancia de los plazos ahí el porcentaje financiado también va del 80 acá es hasta el 95% un poco más del pre-embarque ya expliqué las razones ¿no es cierto? porque el riesgo es menor ¿y qué pueden pedir los bancos como garantía para poder dar una línea de financiamiento de post-embarque? bueno pueden ser depósitos en garantía por un porcentaje puede ser letras facturas en garantía y acá está la póliza la garantía Foguem así como existe el Cepimex para el pre-embarque que solamente es exclusivo para el pre-embarque nada más acá lo que es post existe la póliza Foguem que es el mismo fin cubre el 50% también es a través de COFIDE pero no la ministra SECRE tiene otro costo pero solamente la diferencia es que el Cepimex es para garantizar operaciones de pre-embarque y el Foguem garantiza operaciones de post-embarque pero también puede respaldar operaciones de leasing de capital de trabajo hasta de importaciones de pre-embarque el Foguem es un poco más amplio digamos puede garantizar mayor tipo de operaciones otro tipo de garantía que pueden pedir los bancos por ejemplo por cada operación es un Warren constituido por ejemplo que se libera contra la exportación etc. En cuanto a las líneas de financiamiento de post-embarque se suelen dividir digamos en tres tipos de líneas depende de cómo funciona la empresa porque por ejemplo si la empresa exporta mediante facturas o sea hace la exportación ventas open account que cosa quiere decir que yo hago la exportación y mi documentación no es cierto mi factura más mi documento de embarque se lo envío directamente al importador entonces en ese momento yo no utilizo una carta de crédito entonces el banco yo tengo que plantearle al banco que me dé una línea de financiamiento de post-embarque contra factura y documento de embarque que no me pide una carta de crédito ingresada que no me pide una cobranza porque yo no utilizo esos medios de pago entonces esas son cosas importantes a tener en cuenta cuando ustedes van y negocian con los bancos líneas de financiamiento de post-embarque si yo exporto solamente sin utilizar ninguna carta de crédito o ninguna cobranza el sustento debe ser mi factura y mi documento de embarque que es la que se debe de juntar con el pagaré y el contrato de avanzada al banco ¿no es cierto? otro requisito que piden los bancos es que la factura que ustedes presentan como sustento ese financiamiento post-embarque no debería tener una antigüedad mayor a 90 días dependiendo de cada banco pero la media es 90 días o sea si quieren no van a poder financiar una factura que la han recibido o que han embarcado hace 4 o 5 meses atrás ¿cierto? máximo son 90 días de emitido obviamente el documento de embarque que presenten tiene que corresponder a la factura no van a presentar la factura X y que el BLE de esa factura en caso sea por vía marítima sea otra exportación que hicieron hace un año por ejemplo y revisar dependiendo de las garantías que le pidan los bancos que estén constituidas en el momento que ustedes solicitan el desembolso del financiamiento puede ser una línea de post-embarque también así como hay contra factura y documento de embarque puede ser una línea contra cobranzas documentarias cobranzas de exportación ingresadas en el mismo banco en donde yo voy a solicitar el financiamiento o puede ser una línea de post-embarque también pero que el sustento sea cartas de crédito negociadas en el banco eso depende de qué medio de pago yo como empresa utilizo para hacer mis exportaciones y en cuanto a los documentos bueno es lo mismo para el pre una carta de cliente firmamos su pagaré su contrato de más account y el sustento de la operación ¿alguna pregunta? veamos al forfeiting el forfeiting ¿qué cosa es? es la compra que hace un... sí, perdón disculpe esa línea de post-embarque contra cobranza de exportación podría usted ampliar un poquito más la explicación de cómo sería eso sí, claro por ejemplo si yo exporto un contenedor de polos a Alemania por ejemplo y yo el medio de pago utilizo cobranza documentaria ¿qué cosa quiere decir eso? que yo hago la exportación los documentos originales se los doy a un banco local con la instrucción de que mi banco se los remita al banco del importador para que ese banco haga la gestión de cobro básicamente es si la cobranza está a la vista quiere decir que el banco del importador le va a decir tengo esta cobranza para poder entregarte los documentos tienes que cancelarme la factura entonces el importador cancela le entrega los documentos retira la mercadería y ese pago se los dan a ustedes como exportadores a través de su banco si es diferida puede ser contra la firma de alguna letra ¿no es cierto? una carta de compromiso etcétera pero básicamente la cobranza es que es un medio de pago donde se ingresa en el banco del exportador para que a través del banco del importador haga la gestión de cobro gracias ¿alguna pregunta? ¿otra duda? disculpe no entendí por qué se tienen que crear los documentos originales básicamente en lo que estaba hablando el caballero ¿cuánto tiempo se tienen que crear? no, no, no ¿por qué se tienen que crear la factura de los documentos originales con el banco? lo que pasa es que eso depende en realidad de la forma el medio de pago es uno que es una cobranza de exportación y de eso depende de la forma de pago ¿por qué? por ejemplo si yo hago una exportación mediante una cobranza de exportación pero la forma de pago es a la vista entonces lo ideal es que los documentos originales vayan a través de tu banco porque no tiene sentido que tú los documentos originales se los envíes directamente al importador y paralelamente le envíes copias los documentos a tu banco para que haga la gestión de cobro ¿por qué? porque el importador al tener los documentos originales que se los has enviado tú directamente él puede hacer retiro a la mercadería entonces si tú le envías documentos originales él si es a la vista va a tener que cancelar primero la cobranza a su banco para que él le pueda entregar los documentos de embarque originales y él puede hacer retiro a la mercadería perdón quisiera una consulta yo he tenido un caso en el que el cliente te pide los documentos originales para que ellos puedan ir agilizando la salida del almacén cuando llegan la mercancía y paralelamente le das al banco también y perdón de esa manera ellos lo requerían entonces como era una primera exportación uno no más que solicita una como es su protocolo de trabajo o de su embarcación como lo requiere pero me parece con la explicación de usted que yo lo veo un riesgo para uno mismo sí efectivamente su cliente ¿en dónde estaba? ¿en qué país? en Chile ya a ver ¿qué es lo que pasa? en realidad de todos los medios de pago la cobranza es un servicio ¿no es cierto? y es cuando hay una confianza media entre el importador y el exportador en ese caso claro se cobra el riesgo de que simplemente usted le envíe los documentos originales y que el importador reciba la empresa de Chile reciba la mercadería y que nunca le pague la cobranza si hay un riesgo ahora lo ideal ahí sería o un pago adelantado o una carta de crédito de exportación ¿no? porque carta de crédito hay una tiene que ir mediante una cobranza de exportación no, no, no se hizo una carta de crédito sino que ellos requieren para ir agilizando la salida y que no se demore la salida de la mercancía que se le envíe vía DHL de algún tipo de courrier que tengan ellos cuenta y se le pueda documentar adelantadamente a eso yo me refiero ¿no? entonces claro me pagaron de todas maneras indudablemente por suerte pero después yo vi que era riesgoso claro yo lo había entendido inicialmente que era una cobranza pero si es una carta de crédito esa condición de envío de los documentos originales directamente al importador por parte de usted debe estar explícita en los términos de la carta de crédito si está esa condición explícita en los términos de la carta de crédito quiere decir que como documento que usted tiene que presentar ya no van a ser originales y no van a ser copias entonces si usted cumple con las condiciones de la carta de crédito dentro de los plazos y presenta las copias que están explícitamente indicadas en la carta de crédito no debería tener problemas de pagos bueno como era un primer cliente eso no estaba explícito en la carta pero si solicitaron después que se lo enviara o sea su departamento de comercio exterior lo requería y en realidad claro ahí si no ha debido aceptar eso básicamente se se procedió como lo solicitaban pero estoy viendo que por ahí hay ciertos riesgos en el cual si quieren lo pagan y si quieren no lo van a pagar o sea pueden decir está mal tu mercancía y no no te lo te lo devuelvo queda aquí entonces uno está expuesto a no cobrar claro lo que pasa que le repito ahí en esa condición que me dice no ha debido aceptar eso porque lo que ha tenido que decirle en todo caso es envíame una enmienda modificando la carta de crédito donde autoriza enviar documentos originales y reemplazame esas originales que me estás requiriendo dentro de la carta de crédito por copias simples pero aventurarse a enviar los documentos originales en esa enmienda no ha debido hacerlo ¿por qué? porque al hacerlo ya es una discrepancia ya hay términos que no se han cumplido porque los originales no están dentro de la carta de crédito para comenzar y cuando hay una discrepancia dentro de la carta de crédito el pago ya va a estar sujeto a que el importador acepte esa discrepancia si él hubiera dicho no si uno acepte esa discrepancia no hay ninguna responsabilidad de los bancos ¿por qué? porque la carta de crédito o crédito documentario que es el nombre correcto su nombre lo dice que es crédito documentario ¿por qué? porque los bancos cuando emiten las cartas de crédito que emite la carta de crédito el banco del importador y el banco del exportador se agrega la confirmación solamente se rige por documentos ningún banco en el mundo va y va al puerto si es por vía marítima y va a verificar que el contenedor de su cliente sea efectivamente la mercadería que está consignada en los documentos solamente se rigen por documentos nada más entonces si hay un riesgo ahí felizmente que le pagó pero en realidad no ha ido a aceptar eso salvo que haya una enmienda por medio antes de que envíe los documentos y antes de que los presenta a su banco el otro caso que también en otro caso también que se me dio fue cuando ellos colocan una fecha hasta donde tú le puedes embarcar un rango yo estaba dentro del rango de fecha de entrega pero como tenían este el este a cargo ellos el embarcador ¿no? su embarcador que es si ellos no aceptaban darle la orden al embarcador tú no le podías despachar o sea claro a ver en la carta de crédito hay varias fechas importantes una es la validez otra es la última fecha de embarque que es la que me está diciendo otra es la presentación de documentos y otra es la fecha de pago son fechas completamente diferentes que cada uno asume un riesgo digamos en este caso lo que me está diciendo es que si usted le entregó la mercadería a su embarcador ese embarcador ha tenido que entregarle el documento de embarque sí pero el embarcador no te lo recibe si es que su cliente quien es el importador para este caso no le dice recibele ¿no? entonces no va a originar un booking no va a originar nada ¿y en qué encontrario me exportó? ¿cómo? ¿en qué encontrario me exportó? FOP ya bueno ahí en realidad si usted a ver hay una cosa que es importante que siempre lo repito cuando asesora empresas es que una cosa es la carta de crédito que es el medio de pago ¿no es cierto? pero toda compra venta internacional nace de un contrato de compra venta internacional que no es lo mismo de una orden de compra porque en el contrato de compra venta internacional está expuesto dentro de las condiciones del contrato la forma de pago que es una carta de crédito para leer etcétera y ahí están las cláusulas del embarque que me está diciendo que trabaja con el importador chileno pero en realidad no ha ido a aceptar esa condición tampoco ¿no? ahora a mí me parece raro que es un un intermediario serio que no quiere aceptar la mercadería es porque no estaba enterado de que debería recibir esa mercadería por parte del importador entonces esa cosa hay que tener mucho cuidado ¿no? ¿y cómo se procede en ese caso? ahí se hace una cosa muy simple una vez que ya el embarcador ahí tiene que hacer dos cosas primero coordinar con el importador chileno para que coordine y antes de que emite la carta de crédito o cuando emite la carta de crédito o antes de que usted haga el embarque para que reciba la mercadería y lo otro es de que si ya se pasó de la fecha no presentar documentos a su banco y solicitar una enmienda a la carta de crédito extendiendo la fecha de embarque de la mercadería o modificando la fecha de embarque de la mercadería entonces con ese enmienda usted presenta su documentación tranquila y el pago lo va a tener asegurado si es que no hay otra discrepancia ya gracias ¿alguna otra pregunta? ahora quería hacer una cuotación cuando hay una carta de crédito si uno quiere mitigar el riesgo por ejemplo ustedes estamos hablando con exportadores pero si van a importar algo ustedes pueden poner dentro de las condiciones de la carta de crédito de que se emite un certificado de inspección en origen entonces con eso van a poder mitigar muchos riesgos también porque hay muchas empresas especializadas ya les dije algunas de ellas de que van a poder hacer un análisis o una evaluación de la mercadería y verificar si exclusivamente es lo que ustedes están solicitando entonces y ese documento tiene que estar dentro de los documentos de la carta de crédito con la factura comercial con otros documentos de embarque entonces es forma de poder mitigar ese riesgo desde el lado del importador solamente quería hacer esa salida quiero me faltan estos dos tipos de financiamiento normal forfeiting como les dije es la compra que ves la compra de documentos que documentos es la compra de una carta de crédito de pago diferido no es cierto o la compra de una cobranza de exportación lo principal acá es que en el forfeiting que es la compra de documentos no hay una línea crediticia que se aprueba para el exportador sino para el banco el riesgo que está asumiendo el banco que le está comprando esos documentos es el banco que emitió la carta de crédito o el banco que agregó el aval a esa cobranza de exportación eso es importante tener en cuenta lo otro es que si acá en este tipo de financiamiento si se finanza hasta el 100% de la factura de exportación que pertenece a la cobranza avalada o a la carta de crédito en pago diferido un ejemplo muy simple ustedes exportan reciben una carta de crédito y la forma de pago es a los 90 días de la fecha de embarque presenta la documentación y toda la documentación está conforme entonces saben que el pago lo van a recibir a los 90 días después de haber embarcado la mercadería si o si porque todo está conforme que es lo que hace el banco van ustedes a su banco y el banco le dice quiero venderte esta carta de crédito para el banco es un forfeiting entonces el banco evalúa va a ver el riesgo del banco que emitió la carta de crédito del cual recibió que los documentos están aceptando y dicen ok te compro los documentos entonces ustedes que es lo que va a hacer el banco le va a dar el 100% menos los intereses obviamente porque son intereses descontados adelantados y ustedes se olvidan del problema es una compra sin recurso hay dos tipos de operaciones con recurso y sin recurso al igual que el factoring internacional lo que se suele utilizar acá en el Perú es la mayoría es sin recurso que cosa quiere decir de que el banco les compra esa factura que proviene de una carta de crédito diferida ustedes se olvidan del tema si al vencimiento el banco no recibe los fondos de por parte del banco del importador o por cualquier otro motivo ustedes no tienen ninguna responsabilidad ese es el recurso y el forfaiting es eso es la compra de una carta de crédito diferida o la compra de una cobranza de exportación con pago diferido también previo al aval del banco del importador las ventajas para el exportador obviamente es liquidez inmediata ustedes podrán como exportadores ofrecer a sus clientes términos y condiciones de crédito más flexibles ¿no es cierto? ¿por qué? porque van a una feria digamos en Alemania y consiguen un buen importador y le dicen yo te voy a comprar pero todo te compro con carta de crédito diferida no a la vista dame plazo de 90 días ustedes van a van a poder aceptar ese tipo de medio de pago sabiendo que van a poder negociarlas y hacerle forfeita en su país y no esperar los 90 días para que puedan recibir el pago de esa exportación mejora los ratos financieros porque el banco no lo reporta como un financiamiento para ustedes es una venta a la vista una venta al contado y yo no lo reporto como un financiamiento como banco entonces tiene sus beneficios porque su apalancamiento financiero va a ser menor de hecho hay empresas corporativas que trabajan mucho con esto para cuidar sus estados financieros y qué es lo que se necesita una vez que el banco dice sí te puedo comprar la carta de crédito es firmar un contrato marco que es el que utiliza el banco con un anexo y alguna solicitud y para terminar el último es el tipo de financiamiento es el factor internacional descuento sin recurso ya sabemos que es sin recurso de la factura de exportación o letras a pago diferidos la diferencia es que aquí no hay una carta de crédito de por medio no hay una cobranza de por medio simplemente ustedes como exportadores venden open account qué significa cuenta abierta open account es que ustedes embarcan la mercadería directamente al importador y los documentos se los envían directamente al importador y él va a pagar a ustedes después de realizar el embarque a los 30 a 45 días al plazo que ustedes hayan negociado para ese tipo de exportaciones que existe el factor internacional que el banco evalúa al importador a través de un banco que está situado en el país del importador para poder evaluar el riesgo y darle esa línea de descuento digamos como un factor de exportación como un factor en local pero este es de facturas de exportación es algo similar y el porcentaje de descuento es entre el 90 en algunos casos puntuales hasta el 100% lo mismo no necesitan tener una línea de crédito de factoring si no es una línea que apruebe el banco en base a un aval que recibe de un factor importador en el país del importador ¿ya? sí no, no, no yo estoy hablando del factor internacional de exportación sino que estoy haciendo la semejanza que es similar como un factor en local pero este es de exportación o sea de facturas de exportación claro yo le menciono por ejemplo el año pasado que estaba exportando el espárrago ya el cliente normalmente no depositaban hacía la transferencia de la cuenta pero llegó un momento en el cual me mandó un documento en el cual me decía que llenara los documentos ya que ellos directamente no lo pagaban sino el banco hacía la transferencia de banco a banco ¿eso se refiere al factoring entonces? no porque el factoring internacional de exportación hay una sesión de derechos ustedes como exportadores van a una cláusula en la factura y ya los propietarios de esa factura una vez que el banco le dice si te ha aprobado una línea de factoring internacional de 600 mil dólares es importante recalcar que la línea de factoring internacional que aprueban los bancos es exclusivamente para ese importador que ustedes le venden no es una línea global las líneas aprobadas son para cada importador puntual entonces ahí hay una sesión de derechos y para que tú puedas hacer al factoring tu banco acá localmente que no todos los bancos lo ofrecen tu banco tiene que haberte confirmado te ha pedido cierta documentación y ha tenido que confirmar que tu línea está aprobada entonces si es como me estás diciendo así no había una clausurización de derechos no es un factor en la importación lo que pasa es que el año pasado cuando exportaba el espárrago por ejemplo había solamente un contrato ya que habíamos hecho entre el exportador y el importador ya pasó tres meses ya y el cliente pidió por ejemplo o sea se comunicaron de banco a banco ya y mencionaron que tenía que llenar unos datos en los cuales ya por ejemplo la empresa de Miami no desembolsaba directamente la cuenta de nosotros sino su banco de ellos nos depositaba la transferencia de nuestra cuenta ya pero a ti tu banco local te pidió un tipo de información de ese importador no de allá fue todos los Estados Unidos mandaron la solicitud y simplemente lo tienen y ellos hicieron los trámites de banco a banco ya si viene a ser un factoring de exportación te voy a decir por qué porque afuera de los bancos acá hay dos empresas americanas una canadiense y una americana que está haciendo factoring a exportadores peruanos de Estados Unidos obviamente solamente hay un solo factor entonces si puede ser la figura de factoring de exportación si se cae dos empresas que están haciendo eso acá que son de Estados Unidos o de Canadá ahí si claro porque a ti te está pagando a la vista pero está financiando al importador ahí te está evaluando a ti no ahí te está evaluando a su cliente se lo está financiando a tu cliente pero te está pidiendo los datos del exportador y tú la documentación se la envías a quién a esa empresa si a la empresa y la misma como decir el área contable de ellos era lo que hacían todo ese trámite claro si tú la envías directamente a esa empresa que no es un dealer si no es una financiera si debería ser un factoring de exportación pero solamente con la figura de un solo factor porque en un factoring hay cuatro partes el exportador el factor exportador o sea su banco el importador y el factor importador que es el cabala digamos al importador puede ser un banco o una empresa de factoraje internacional claro porque yo después que había llenado su documento simplemente mandaba el BL y la factura de exportación y tiene ese nombre porque para saber porque puede ser tiene ese nombre de esa empresa porque puede ser que sea una subsidiaria de una matriz de esa empresa grande puede ser también he trabajado con varias ¿perdó? he trabajado con varias creo que es este no, esta creo que es la española de Papagalo ya, lo que pasa que ahí puede recibir más información porque puede ser que sea una subsidiaria de esa empresa un conglomerado y que los pagos lo centralizan a través de esa empresa y que está financiado a sus matrices pero había pagos o sea porque Harvest & Session también se estaba dedicando a hacer ese modo ¿perdón? ¿qué? Harvest & Session también se estaba dedicando a hacer ese modo de pagos claro, por eso digo tenía que ver quién es el que te está pagando y qué documento le estás enviando porque no necesariamente puede ser un factor de exportación simplemente puede ser una empresa relacionada que es la que centraliza los pagos y que financia a sus subsidiarias que no viene a ser un factor ni tal cual pero sí necesitarás saber quién es y yo te confirmo si es o no es y qué documento son tan pedidos bueno, a ti te conviene pero si estás exportando así tienes que ver que esa empresa sea conocida sea una empresa segura porque hay un riesgo ahí o sea, fíjate bien eso bueno, si no hay alguna duda o otra pregunta con esto ya concluimos la presentación gracias